¿Cuáles son los préstamos que nos ha otorgado la Nación por la emergencia financiera que implica el COVID? Lo vamos a estar participando a los municipios, ¿no? Se nos autorizó por ley provincial hacerlo, reglamentamos esa ley, como digo, publicada el día sábado y bueno, ahí queda bien claro cuáles son los pasos a seguir por los municipios que opten por tomar este endeudamiento. Son 357 millones de pesos que se van a distribuir a los municipios. Los municipios que quieran hacerlo, que tengan la autorización legal, que tengan la autorización otorgada por sus consejos con las mayorías suficientes para endeudarse, bueno, van a tener que presentarnos una serie de documentación que en anexos al decreto se establece, van a tener que hacer el pedido formal, también hay un modelo de nota y bueno, van a poder contar los próximos días a partir de que empecemos a firmar los recibidos de la documentación, la vamos a evaluar, vamos a analizar cuánto le corresponde a cada uno y bueno, a partir de ahí distribuir entre los municipios de Mendoza que opten por el crédito los 357 millones de pesos. Alternativamente, dado que hay municipios que prefieren no endeudarse o que no cuentan con la autorización para poder hacerlo o muchos municipios nos han manifestado una gran demanda que tienen en cada una de sus comunas de servicios de redes, agua, cloacas, bueno, estamos trabajando, Natario le va a poder dar precisiones en un plan B, si se quiere, a aquellos municipios que opten por no adherir al préstamo que son fondos para sus comunas. El gobernador en su discurso el primero de mayo dijo que los fondos que recibiera de Nación para afrontar las demandas que requiere el COVID iban a ser coparticipadas por los municipios. En eso ha estado trabajando el presidente de la empresa, Alejandro Gallego, con cada uno de los intendentes, también me ha tocado a mí trabajar con ellos porque en el Ministerio de Hacienda se abrió una opción, una oportunidad. O toman el crédito en las condiciones que contaba el ministro o ese crédito va de manera de subsidio de la provincia, no lo tienen que devolver los municipios y la provincia por cada peso que aporta el municipio para agua y saneamiento, la provincia pone un peso más, o sea que duplicaríamos la inversión en este caso. Se ha iniciado un plan de verano que son de base 360 millones de pesos y que en el caso que la gran mayoría de los municipios adhieran a esta opción y no al préstamo podemos escalar hasta 720 millones de pesos en obras de agua y saneamiento.